Como parte de un esfuerzo de la rama judicial para brindarles los servicios necesarios a las poblaciones más vulnerables del país, hoy la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronós, inauguró la séptima sala especializada en casos de violencia doméstica en el Centro Judicial de Carolina. Como saben, el paso del huracán María agudizó la pobreza y los problemas sociales que la acompañan. Así dejó al descubierto a las poblaciones más vulnerables, esas que requieren más de nuestra atención y nuestra acción. Esta coyuntura nos obliga, como Poder Judicial, a redoblar los esfuerzos en el camino trazado del inicio de nuestra encomienda. A pesar de los estragos, seguimos a paso firme para garantizar que toda la población, y en especial el sector más vulnerable, obtenga justicia más accesible y eficiente, pero a la vez humana. La meta es que mediante esta sala especializada y las otras seis que se encuentran en distintos municipios en Puerto Rico, se pueda optimizar la atención de los casos bajo la ley 54 con una intervención adecuada. De acuerdo a la procuradora de la mujer Carmen Lebrón González, la unión de fuerzas de distintos sectores es necesaria para erradicar este mal. Estamos perdiendo muchas mujeres, muchas, demasiadas. Una es mucha, imagínense, si tenemos más de una. No se hace el esfuerzo solamente con una oficina, el esfuerzo tiene que ser formativo con multiplicidad de sectores. En este caso, el esfuerzo tiene que ser combinado, los municipios, el tribunal, los sectores no gubernamentales, que son piezas fundamentales en estos esfuerzos. Durante el acto de inauguración se ofreció un recorrido por las instalaciones, mientras se explicó los servicios disponibles para la ciudadanía. La jueza presidenta firmó dos acuerdos de colaboración dirigidos a garantizar la prestación de servicios en la nueva sala, uno de estos con el objetivo de lograr una coordinación efectiva entre la rama judicial y la policía municipal y estatal para agilizar la tramitación de órdenes de protección y otros procedimientos relacionados a la ley 54. Para Noticias 24.7, les informó Shirley Angodet.